El precio de las propiedades, pero ¿suben los alquileres? La pregunta es para Florencia Barragan, Flor. Bien, les traemos qué está pasando en el mercado inmobiliario para todos los gustos, para propietarios, para inquilinos, para todo. Los datos, ¿qué está pasando? Trajimos datos del portal Zona Pro, muy conocido. ¿Qué pasa con la compra-venta? Está bajando. ¿Qué pasa con el mercado? Oferta-demanda. Cuando hay muy poca demanda, no se vende nada. Se están vendiendo, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, 500 propiedades por mes. No es nada. Hace 26 meses que viene cayendo la compra-venta. Así que bajaron un poco los precios. Por supuesto, la baja no es tan rotunda como la baja en la demanda. Por supuesto, claro. Pero hay una baja. En cambio, ¿qué está pasando con los alquileres? Fuerte aumento en el último trimestre. 19,2%. Ahora, ¿a qué se debe? Lo que te dicen los propietarios y las inmobiliarias es que un poco está influyendo, un poco bastante, dicen, lo que fue la nueva ley de alquileres, que tiene puntos muy beneficiosos para los inquilinos, como por ejemplo un contrato más extenso, pero que del lado del dueño de las viviendas dicen que ese contrato de tres años trae incertidumbre, que son tres años, que es mucho tiempo. Y después también lo que se plantea con este aumento es que antes el aumento lo ponía el propietario en el contrato. Uno firmaba el contrato y te decía... Sí, ya estaba estipulado el porcentaje. Claro. Hoy tu departamento vale esto, en seis meses vale esto. Bueno, con la nueva ley, ahora el precio lo pone el Banco Central. Entonces, lo que dicen es, ¿qué onda ese nuevo índice? Tienen miedo de que no sea 100% confiable, pero está estipulado que va a ser por inflación y por variación salarial. ¿Está claro eso? Bien, bueno. Lo va a calcular el Banco Central, así que lo que se espera también es que cuando empiecen a observar que este nuevo índice es correcto, se supone que podría llegar a acomodarse los precios. Ahora, situación de los inquilinos, muy complicada según la Federación de Inquilinos, son estos datos, 37% no puede pagar o lo hace parcialmente, o sea, 4 de cada 10 no pueden pagar o lo hacen parcialmente. Ok. Después, casi la mitad tiene una deuda de un mes, también 4 de cada 10, el 42%, disminuyó sus ingresos y la mitad paga por CBU. ¿Qué quiere decir esto? Que la otra mitad sigue pagando en efectivo. Sí, no está bancarizado y está mal. Claro, el decreto 320 lo que plantea es que vos podrías hacer una transferencia bancaria. ¿Qué están esperando los inquilinos? El futuro del decreto 320, este decreto que termina a fines de septiembre, que planteaba el congelamiento de los alquileres, planteaba la suspensión de los desalojos y mi información es que lo van a extender, pero todavía no está la información oficial. Entonces, bueno, ahora hablamos de mercado inmobiliario y te sumo una buena noticia de viernes. ¿Hoy 11 de la mañana? 11 de la mañana, atentos, F5 a la página del Plan Procrear, porque lo que se abren son las inscripciones del crédito hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Uno entra, se inscribe y si luego sale sorteado, el sueño de la casa propia puede ser posible, porque vas a poder acceder a un crédito de casi 4 millones de pesos para hacer una vivienda de 60 metros cuadrados. Lo que sí es muy importante es solo para personas que tengan un lote previamente, no alguien que también necesite comprar tierra. Gracias, Flor. Flor.